A ese canto yo, a mi budita, le canto yo con mucho cariño Le canto yo, a la mami, le canto yo con mucho cariño Le canto yo, a la ron, le canto yo con mucho cariño Le canto yo, a mi budita, le canto yo con mucho cariño El budita mami, el caneta volado El caneta volado Y el güey y el amame Y estar enamorado Y estar enamorado Desde el destino nos ajustó Para que me quieras tú y te quieras yo Nuestro amor te ha hecho mucho más fuerte Lo pasó único, casi pente Te he nacido para quererte, te he nacido para amar Y el chino es un destino, me dio esa parada Grande locura, tuve por amor Y me llaman el loco con puntita de pombo Y me llaman el loco con puntita de pombo El güey y el amame Y estar enamorado Y estar enamorado Y el güey y el amame Y estar enamorado Y estar enamorado Y estar enamorado Y estar enamorado Y el güey y el amame Y estar enamorado Y el güey y el amame Y estar enamorado Y el güey y el amame Y el güey y el amame Y estar enamorado Y estar enamorado Y estar enamorado Y estar enamorado Y allí se piden las piernas, soplame con mi verdad Y su tallito y abuelita se va pa' la vida Y allí se piden las piernas, no se van a borrachar Y allí se piden las piernas, soplame con mi verdad Si quieres fiesta, vente, vente pa' la vida Si quieres fiesta, vente, vente pa' la vida Si quieres fiesta, vente, 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 vente